Amigos que nos visitan aquí en Cedros, no pueden venir a Cedros mientras no vengan a probar lo que es estas ricas paletas de nuestra amiga Yaleni Mejía en ricas paletas y más y charamuscas. Así que miren, para este tiempo de calor ustedes pueden venir a refrescar paletas muy ricas elaboradas en la zona con frutas naturales cultivadas en tierra y suelo cedreño.